Niñas, adoradas, fans de mi queridísima amiga Nuria Bajes, les mando un saludo muy cariñoso. Sí, les quiero decir que Nuria es una de mis más queridas amigas, una persona con la que he compartido los escenarios en la televisión y que mi corazón siempre ha estado con ella. La admiro, la respeto, igual que todos ustedes, o a lo mejor más, porque he tenido el placer de compartir con ella. Así es que les mando un saludo muy cariñoso y a mi querida Nuria, mi amor.